hoy les quiero hablar de la saga de destino final o final destination en la primera película conocemos a alex alex es un joven que tiene un viaje a europa con su clase durante el día del vuelo empieza a tener unas situaciones raras se siente pánico viajar tiene como unas señales una canción que escucha que es de una banda que murió un accidente de avión con las interpretaciones con una pizarra de vuelo y cosas así por el estilo que culminan cuando el avión explota todo esto fue una pre munición cuando alex empieza a ver que esas cosas se empiezan a repetir dice no esto no era entra en pánico y mientras lo mandan a callar a algunos de sus compañeros entra en una pelea terminan bajando los del avión está clear que es otra compañera que no la estaban bajando del avión pero por alguna razón dice por si acaso el loquito no está tan loco yo me voy y a huyirse fue clear también mientras están abajo están peleando que tú por tu culpa que el avión explotó como quiera y ahí es que empieza la premia lo que es esta película después de aquí se pone un poco lenta porque empiezan a entrevistar a álex la gente del fbi que eres un terrorista que no que sí que no que si eso no lleva nada pues tenemos a álex que está en su casa por alguna razón tiene una revista la revista da contra un abanico se pica en pedacitos pedazo le cae a álex con el nombre de su mejor amigo que también lo bajaron del avión por alguna razón él dice o esto debe tener algo que ver con algo tal vez a la misma vez ese mejor amigo está en su baño lo ataca el agua que ahora es la muerte porque si resbala cae enganchado ahí está se aborca lo interpretan como un suicidio y esto ya es suficiente para que álex y clear ahora se hagan súper amigos y decidan esto lo vamos a resolver nosotros porque definitivamente tiene que estar pasando algo porque sí sí pero no importa porque lo más cool es que se va a investigar y van a la morgue a ver el cuerpo del que se acaba de suicidar y ahí se encuentran con el mejor personaje que tiene toda la saga que es el gran candy man sí no lo voy a decir más que una sola vez porque no quiero que me aparezca y me haga canto yo quiero mucho a candy man porque me asustó mucho de pequeño y aquí sale y pues eso basta el punto es que candy man lo único que les dice es que si les tocaba morir en el avión la muerte los va a venir a buscar y los va a matar y se acabó y no hay nada más por alguna razón ellos interpretan que si cambian el orden de la muerte por alguna razón va a ganar o algo el punto es que van a empezar a morir todos los demás extras que no me molestaron presentarles porque ellos no se molestan en desarrollarlos así que nada más están ahí para morir así que esto es lo que pasa con ellos mueren 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 así ven por alguna razón ellos se salvaron este no se murió cuando se supone esta no se murió cuando se supone después este y ellos dijeron ah pues ya ganamos está todo bien vámonos a europa a celebrar por el viaje por nuestros compañeros y como todos sabemos esto nunca se acaba hasta que se acaba y así terminó la primera de ahí vamos a la segunda donde es un año después de lo que pasó y aquí conocemos a esta chica que está aquí que se va a ir de vacaciones de fin de semana de road trip con sus amistades le pasa exactamente lo mismo que el protagonista de la primera tiene un montón de como coincidencia que terminan en un accidente que está súper cool para mí mejor que el avión yo creo que es el mejor que hicieron en todas las ellas bloquea el tránsito para evitar que mueran la mayor cantidad de personas salvan unos pocos y lo mismo ahora hay que descubrir otra vez cómo arreglar la situación ella y un guardia que estaba ahí un policía se ponen a investigar investigando investigando se encuentran con y es el mismo cándima ya lo he dicho dos veces entonces él le dice esta vez algo que un poquito más enredado todavía porque le dice que solamente con la estilo tucandiman que te queda mejor entonces de momento recuerda porque ahora esta protagonista tiene habilidades súper especiales más que alex en la primera y recuerda que había una embarazada que no murió y si ella tiene el hijo pues entonces eso cancela la muerte el punto es que igual que la primera empieza a morir un montón de gente de un montón de maneras y algunas bastante entretenidas la verdad llegan hasta el final la señora tiene a su bebé qué felicidad bla 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 pero no eso no para nada para que quede más claro todavía que la que sobrevivió de la primera eso le pasa así que ahora la protagonista viene y se tira al agua se suicida el policía la salva y como rompieron la cadena se supone que aquí ya terminó todo bien no hay problema aquí estamos barbecue con la familia de antes que bien que chévere obviamente no terminó ahí porque continúa en destino final 3 esta vez la historia trata de wendy una joven que está a punto de subir a la montaña rusa cuando empieza a tener premoniciones que terminan en un aparatoso accidente que mata a todos los que estaban en la montaña rusa y mucha gente que estaba alrededor ella despierta de la premonición tiene un ataque de histeria cuando ve que las cosas están repitiendo pide que la bajen otros compañeros se bajan con ella y de ahí lo mismo gente que estaba ahí se supone que hubiese muerto así que la muerte los viene a buscar los empieza a perseguir y cada vez los mata de manera más ridícula pero esta vez la protagonista descubre que en las fotos que ella tiró ese día las últimas fotos de todos ellos tienen pistas de cómo la muerte los ha ido matando o cómo los va a matar a los que quedan vivos por ejemplo las que salen sobreexpuestas en esta foto mueren quemadas en la cama de bronceado y este del abanico murió con la cabeza rebanada y así por el estilo hasta que solamente quedan adivinaste tres sobrevivientes como ellos creen que otra vez porque se salvaron unos a los otros y cambiaron el orden pues ya se salvaron y esta vez fue la protagonista la hermana y el novio van en un tren pero una rata mordió un cable así que bye bye tren pero era otra premonición así que no hay problema excepto que si hay problema porque es muy tarde y esta vez no se salvan y asumimos que se murieron en el tren y así termina destino final 3 si ya se faltan dos todavía así que aguántate si no las has visto de ahí pasamos a destino final 4 en destino final 4 conocemos a nick y nick está viendo carreras de carro a los carros dando vueltas guau qué divertido y de aumento en accidente muchos carros choca mucha gente muere exagerado exagerado todo si es una premonición es un sueño se levanta se quiere ir se van están discutiendo en las afueras que no me quiero ir que sí que tú que no que pasa el accidente automáticamente empieza a morir gente como esta que está aquí para discutiendo y guau se fue que bueno así sigue todo qué está pasando aquí nos ponemos a investigar nada de trama no importa más muertes más muertes de momento el cine donde está la novia de nick va a explotar y explota y todos mueren pero una premonición así que se escapan y jajaja qué alegría estamos todos bien pero como una escena que se copiaron de spiderman otra vez boom todo el mundo murió se acabó lo que se daba esta yo creo que la peor pero lamentablemente no porque hay una destino final 5 y si la 4 fue mala la 5 es lo único bueno que tiene es el final y vamos a llegar súper rápido al final porque es copy paste de todas las demás el de aquí se llama sam está en un retiro del trabajo van manejando la guagua aquí le decimos guagua pero le dieran autobús allá donde ustedes estén no sé de repente premonición todo se sale de control el puente se cae y todo el mundo muere protagonista se levanta ahora tiene poderes mágicos y puede tener premoniciones que le van a ayudar gente empieza a morir por alguna razón todos piensan que si brincan el orden de la muerte van a sobrevivir al final van a quedar tres porque obviamente tienen que quedar tres como sobreviven deciden que se merecen unas vacaciones en un avión porque obviamente cuando sobreviven la muerte lo mejor que tienes que hacer es montarte a un avión y aquí es cuando viene lo único interesante y es que es el plot twist más plot twist de todos los plot twist de toda la saga y es que el avión donde ellos se montan es el avión de final destination 1 y vemos cuando están sacando a álex y vemos todo ese reguero de la 1 eso es lo que está cool que la explosión de ese avión sirvió para matar a los tres hoy sobrevivientes de las 5 dos que estaban en el avión y uno que estaba afuera que le cayó una turbina encima o algo así y así cerramos la saga de destino final que empezó con las primeras dos películas bastante la primera muy buena algo nuevo muertes originales la segunda todavía muertes originales ya no era un concepto nuevo la tercera nada nuevo nada original cuarta y quinta que mal pero ahora ya sabes más o menos de qué va si no las has visto pues ya sabes cuáles son más o menos que si las viste pues me puedes decir qué piensas de alguna te gustó más que otra te dije que yo pienso gracias recuerda que puedes ayudar el canal con tu like share y suscribirte este fue yolo gracias por estar aquí y hasta la próxima